En el siguiente tutorial veremos cómo subir música a nuestro panel de nuestra radio, crear la carpeta y cargar la música a la playlist para poder después programar nuestra lista creada para que se reproduzca a una hora indicada. Lo primero es irnos a la biblioteca de música y ahí crearemos una carpeta de música en la cual cargaremos la música escogida, seguidamente en listas de reproducción creamos el nombre de nuestra lista en la cual vamos a cargar la música ya cargada anteriormente y por último seleccionamos calendario para ya poder programar esa lista a una hora y fecha indicada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.